Es hora de cumplir esa importante meta que te permitirá mejores oportunidades laborales. No tienes que dejar de trabajar para estudiar tu licenciatura en Derecho o Administración de Empresas, ya que la UNID te ofrece el Plan Ejecutivo con clases en línea y tutorías sabatinas. El Plan Ejecutivo es un sistema en línea que en mi calidad de trabajador me permitió estudiar en mis tiempos libres y poder concluir una meta que tenía yo pendiente. Universidad Interamericana para el Desarrollo. 15 años conectando vidas.